Hola, buena gente, estamos aquí en un vídeo donde se están subiendo los vídeos de la doble moralidad y lo que es para uno hacer buenas partidas y ser un jugador challenger y como se escapa por la trampilla, pues es el mejor jugador del mundo y bueno, tienes toda la mierda que vende ese tío que le sigues apoyando yo no entiendo nada, no sé qué más creéis que tal ¿vale? la verdad es que no consigo entenderlo, pero bueno lo he dicho, vale, bueno, pues estaba yo aquí tan tranquilo y digo, hostia, si la la cojo y para comparar que la gente se dé cuenta, ¿no? en fin digo, además el Steve que había vuelto otra vez a jugar y tal porque yo creo que estaba el tiempo que estaba jugando ahí al árbol o algo así y tal bueno, digo, bueno, vamos a verle jugar, ¿vale? le he visto dos partidas, pero es que merece la pena, ¿vale? es que merece la pena eso, y solo he visto dos, ¿eh? es que he visto dos y es que merece mucho la pena, tío, ¿vale? así que bueno, vale, pues por supuesto, eso sí, ¿vale? sé que lo de las estrechas ya lo quitaron y tal, ¿vale? sé que lo de los colores a deslegar y eso yo no soy fan de los colores, de tocar nada de los colores y tal o sea, no me parece, creo que la esencia del juego no es esa, ¿vale? y cuando la gente lo cambia es para sacar algo, bien porque se vean mejor las marcas, lo que sea que tal, ¿vale? que evidentemente, repito, a mí no me gusta, a mí me gusta el juego tal y como va de faul, ¿vale? pero eso no quita a lo que va el vídeo, ¿vale? el vídeo no va de criticar, y en este caso no critico a él, eh critico a todo el mundo que lo cambia, es bastante gente no va por estrif, ¿eh? para nada ¿vale? no es mi intención y el que se quede solo con eso ¿vale? para mí es gilipollas ¿vale? si solo te quedas con eso es que eres gilipollas, ¿vale? yo simplemente lo comento, porque bueno, pues ya sabéis que a mí me gusta decir las cosas y yo, me da igual quien sea ¿me entendéis? me da igual quien sea solo puedo coger y decirlo, porque no me gusta pero es legal, con lo cual mi opinión queda lo dicho vamos a lo que son las partidas, ¿vale? vamos a ver dos partidas ¿vale? igual que hemos visto al otro como juega, que se dedica, que es lo que funciona, ¿vale? vamos a ver a un jugador yo creo que es Challenger, ¿vale? de verdad en públicas, por supuesto, ¿vale? evidentemente ¿vale? a jugar públicas y como comprenderéis no se va a poner a reparar motores como un puto loco, ¿sabes? ahí está, venga, hasta luego chavales, bien jugado ¿vale? va a buscar al killer, ¿quién es? claro al ponero al ponero, ya sé qué es ¿vale? se está dando una vuelta, ¿vale? me imagino que está haciendo un reconocimiento un reconocimiento de palero, ¿eh? que puta va a hacer ruido ahí está, lo va a buscarlo, ¿vale? y después se está haciendo un reconocimiento ahí está, lo está provocando para que venga ¿vale? venga, primero chavales se pone a pasar el motor con un 4.4 mira, mira mira cómo lo aguanta para ver si viene por aquí ¿vale? ya está ¿qué hace? ¿what? ya que hace el primer motor los dos mecánicos, eso es claro ¿vale? que según Cienfogos esos son increíbles bueno, para inventar un poquito ¿qué pasa, Tony? ojito, llegas prontito ahí ahí está ese ni mira para atrás ese, ¿eh? ese ni mira para atrás, ¿vale? pero se ha reparado un motor con lo cual supongo que será muy bueno y Steve que no repara, que es malísimo mira, mira cómo se cubre, mira cómo se cubre mira, mira cómo se cubre mira cómo se cubre y mirándolo justo, ¿vale? mira, mira cómo se cubre ¿vale? mira cómo se cubre vale, ahora aquí le campea a Pierser para ver si viene por la ventana o por el tal ya lo vio dos chase dos le dejan le dejan sin seguirle, ¿vale? ¿vale? venga, va vamos, continuamos vale se pone a reparar porque es el mejor jugado del mundo ¿qué es, Tony? ¿cómo está la batalla? ¿cómo está usted? ¿vale? ahí está que no viene ni para atrás no viene esta canción no sé si se escucha muy fuerte muy flojo muy tal yo salgo en la ducha y estoy como que si no hubiese metido 20 corros no sé si eso fue pues pásate alguno aquí se está bien en plan un pelín más frío de calor diría yo para lo normal aquí la verdad pero se está bien me he puesto la estufa pero es algo de la ducha si tiene frío yo bien te caliento ¿vale? ahí está la te tira escazo como te calado se va para la buchaca ahí que si no me da cojones ahí está el pavo va por él y tal bueno hace su generador está bien ahí viene el otro mecánico también cojones ya la ha cogido ¿vale? como no miro para atrás oh holy shit ha intentado ciegarle pero no me ciega gracias por el rey man bienvenido 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 yo te amo en inglés se pone a poner en inglés porque se me ha mejor jugado el mundo lo te hizo ¿vale? mira ¿vale? Steve está jugando fatal porque no está reparando motores ¿vale? hey Val his message here you were not already but you don't come ahí está dispara le saca a la cara le pega una hostia atención atención a la mecánica mira ¿vale? tú fíjate tú fíjate tú fíjate por aquí ahí está la vas a tratar de bien la ventana la pone malísimo pero él lo está haciendo bien claro lo que digo siempre no es que la pone no es muy malo bueno vale ¿vale? lupéale trae mi vídeos lupéa ¿sabes? Steve no tiene la culpa de que ese vídeo sea malísimo yo me quedo con lo que hace Steve y como arriesga y lo que hace punto ¿sabes? y si quieres verle jugar con GTA de nivel ya sabes dile Steve uno para uno verá lo que tal Steve en darte el uno para uno vamos o sea le vas a tener ahí pero vamos en 30 segundos desconecta el juego tira la pared revinta a su madre un uno para uno ¿sabes? igual que el otro que se esconde ¿vale? el otro tiene familia tiene guaja ¿sabes? esto era lo que era lo que era un hombre que se esconde el otro que se esconde lo que hace tan fácil No, yo quería estar... ...unsafe. Oh, mierda, en esta forma. Se ha agachado a ver si le da otro, pero tiene la peresta, ¿sabes? No te sigue recto. Es que no te sigue recto, ¿sabes? O sea... No sé si estáis viendo, ¿vale? Pero a esa pava le ha hecho 3 chase ha dado a cero coma y la pava no viene ni para atrás, o sea, o el pavo, que sea, ¿vale? No viene ni para atrás. Y el estilo, en dos, en una estructura y aquí, la que la ha liado en un momento es verdad que tenía guanja y tal, ¿sabes? Pero ahora hay que hacerlo, ¿sabes? Y el total, ¿sabes? Bueno... Yo es que me parto, yo es que me parto. Yo creo que no es que me parto. Lo dejaré solo, claro, porque va a tripe tunelar, porque lo que tiene que hacer, este juego no vale para nada, según cienfogos. Ahí está. ¿Qué pasa, Iván? Bueno, me pareció la poeta. Túigate. Lo hace los generadores. El otro deja en el suelo. Sigue para allá. Lo cuelga, ¿sabes? Y ya está, ¿sabes? Y ya está. ¿Y esta es toda la partida? ¿Esta es toda la partida? Y alguno me dirá... Joder, Humero, tío, tal. A ver, evidentemente, no voy a poner dos partidas donde haga unas ches todo el rato de puta madre. ¿Vale? Porque hay que poner la realidad. Y esta es la realidad. Pero yo te digo yo que solo con lo que ha hecho en esas dos estructuras, para mí, ya le pega 20 patadas a todo el directo del cienfogos. A todo el directo del superviviente Challenger, solo con esas dos, en esa total, ¿vale? Ya es mucho mejor que todo su directo. Vale. Nos ha parecido poco. Lo entiendo. ¿Vale? Lo entiendo. Vamos a ver si esta os gusta más. Vale, esta también está abriendo, ¿vale? ¿Vale? Vale, vamos a ver. Esta luego se suicida, ¿vale? Porque, bueno, la partida no tal. Nada más no tiene ningún sentido. El caballero. Es el caballero, ¿vale? El caballero no es malo. Estos los notos. ¿Ves? Fíjate los filtros, tú. Se te va a lo bien. El caballero no es malo. ¿Vale? Sabe utilizarlo. Mmm. ¿Vale? Pero atención a las pirulas que le hace. Ahí va el caballero. Eso es. Nada. No sé. O sea, no es fácil. Si nunca has jugado en mando ni nada y no tienes experiencia, quédate en teclado. No renta tanto, en plan... O sea, está... Yo lo considero mejor, pero porque yo tampoco es que haya jugado... ¡Hostia puta! No lo sé. No sé cómo usar a este actriz. No sé. No sé cómo usar a este individuals. No sé. No sé cómo usar a este actriz. No sé. O sea, está muerto. Este cara... No lo jugué contra él. Claro. Y va contra él, sí. El chungo, claro, claro. Ok, es la ventana ahí. Creo que después de atacar, se va a parar de atacar. ¡Uah! ¡Oh, go! ¡Bru! 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 ¿Esto se ha ido para allá, ¿sabes? ¿Esta mapa es...? No jugué... ...de este killrero... ...de dos o tres game... ...y para que veáis también... ...eh? ...para que veáis también lo que es ese killrero contra alguien que sabe jugar, ¿vale? ...e el running. ...y para que veáis también... Me he marcado un antes y un después, no fui pero... Ya, yo también me he arrepentido de no irlo. Se ha salido de la partida del otro, ¿vale? I make the pallets. He's expecting the vault. I did this. What? Is she doing? No, 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 no. What? What? El otro se ha ido por otro lado para, ¿sabes? ¿Qué haces, tío? Abusando de lo que es el doble killer, ¿sabes? No, what is this killer, man? ¿Vale? Y esto es lo que os digo, ¿vale? No puedes hacer nada aquí, ¿vale? Da igual quién seas. Ya está, ya no puedes hacer nada. Ay, mi puta madre, tío. Ya está, ¿vale? Para que veáis el sinsentido que tiene este killer, ¿vale? Que siempre lo hemos explicado. Pues aquí lo tenéis jugando. Y no está jugando contra un mierda, ¿eh? Está jugando contra este que algo sabe. ¿Vale? Pero para que veáis cómo ha reaccionado, cómo ha salido de ahí, ¿vale? Que ya digo yo que más de uno de ahí nos salimos y hacemos el ridículo. Y el caballero parece que sabe utilizarlo, ¿vale? O sea, no es un caballero como Cien Fuegos Online, ¿vale? Bien. Joder, Homero, pues tampoco es para tanto. Vale. Lo entiendo. Venga. Vamos a la siguiente. Va que se suicida, ¿vale? Normal. Partida no tal. No tiene mucho sentido. Me parece bien que se suicida. Muchos le criticarían. Yo estoy de acuerdo con él. ¿Para qué voy a jugar aquí cuando me pudiera la otra partida? Venga, a ver. Mapa de Freddy Krueger. Ahí está. Todo juntos. Mapa de Freddy Krueger. Por cierto, sin oportunidades, ¿eh? Contra una legión. Legión. Eso es. Mapa un poquito, ¿no? Y bueno, play, ¿no? Te han mirado el mapa, ¿vale? Pero no es. Sí, el Prime de Cienfuegos es en la Gamer Gym. Todo el mundo dice que es la guía de puta madre. Ve, claro. Porque es un falso. Oh, ¿qué va a ser? Aynx. 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 Hostia, qué susto, tío. ¿Te he visto una cara de legión? Eh, hola. Por eso va a ser sorprendente que tiene cara de legión, ¿no? Aquí le voy a dar vuelta a esta valla, pero... Ya te digo. Oye. Mira ya. Que empiecen las mecánicas. Se bala. Vale. A ver si esta os gusta. No te conozco, mi niña. Puede ser para que... ¿Qué? He hecho... No, 24 horas no. He hecho 12 horas. Joder. Pero qué pereza el 24, ¿no? Mira, mira, lo mira por abajo. He hecho de menos con la estrecha y podía mirar por debajo, tío. Tío, la deuda. O sea... ¿Le está esperando para otro chase? Se viene, se va a venir con el poder, eh. Tío... Tiene... No tiene sentido. Tiene sentido. Es que... Estas gilipollecias. En fin. Es verdad Aquí estoy jodido Yo no voy a jugar el sac Aprocha ese fallo y se pida Pero no tira el sac Pero no tira el sac Hemos venido a jugar Me he quedado pillado con no se el que Va a partirse la pera el blue last Si hay que caer en blue last Lo puede tirar No entiendo ¿Por qué le he visto? Porque está muy fuerte No había acabado ni alerta No se si llega Es que hay tantas perks No sé si le da Creo que no Pues te voy a dar aquí más vueltas Exactamente Tú fíjate Gente Tú fíjate No me voy a ir para otra Así que no voy a ir para allá Vale ¿Veis? 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 Vale ¿Ya he visto cómo gira? Todo pegado Se te va la olla Claro Esto va Se la pera Él habría hablado desde su lunar En este mapa Los pales se tiran gratis Está amarillo Pero no se le ve Este mapa Se tiran los pales gratis Me voy a pegar a dos otros De allá Ya la mitad no le he empalado Sí No sé Ahí que llega tú Pues me tumba ahora Es que lo tenía yo creo casi ¿Cómo ha llegado, tío? Pues ya tenía El paleste tirado ¿Sabes? ¿Me entendéis? Si le llega a seguir aquí Lo tenía Lo tenía casi tirado ¿Sabes? Aquí Steve se ha metido en un lío Viendo para acá Si no tú hubieras sido Un poquito más listo ¿Vale? Por eso hay que saber Qué pales has tirado Qué pales no has tirado ¿Vale? Porque fíjate Dónde se mete En un lío aquí Se ha metido en un lío O sea Las cosas como son No había pales aquí Pues se ha tomado por culo ¿Sabes? ¿Me explico? Pero claro Como la legión Se no se entera de nada Pues ya está Me la llevo yo Ya se tanqueo Ahí está Yo creo que este chaval Bueno, si haces ese Pacing de caldo gallego Es que es más tonto La gente es muy tonta O sea Deja que te tanque Hijo mío Que haces saltando Claro, pero es que el problema Es que la gente no está acostumbrada Que la gente tanque Ese es el problema ¿Pero te ha visto el chido El tío ese que Tomega, digas? Ese es de Cienfuegos Online Apreta motores Repara motores Y te hace En fin Las sonriques Otro round No sé 3 yen Según Cienfuegos Steve está jugando fatal ¿Qué haces? Sí Casi se lo he pasado a pensar Según Cienfuegos Steve está jugando fatal Tú andas con las rodillas No juegas Está jugando fatal No sabe jugar al DVD ¿Vale? Lo que no sabe Lo que no sabe Que el que está jugando fatal Es el otro Porque Steve Juega a lo que tiene que jugar Sabiendo dónde está ¿Sabes? ¿Vamos a torneos? ¡Qué puta! Vamos Ahí hay que reparar Y hay que ser El mejor jugador del mundo Que estamos en públicas ¿Qué pasa, Elion? ¿Ratilla? Pues a qué vengo ¿Me entendéis? ¿No se va a poner a rushear Siendo uno de los mejores Superdientes que hay? ¿No? No tiene ningún sentido ¿Cómo ando? No voy a hacer la misma No voy a hacer la misma No voy a hacer la misma ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué? Al que se va de ladísimo Pero lo hay que hacerlo Muy argentino ese mote Bueno, argentino Muy lata En general El de ladrón Le he dado bastante a Mortal Kombat De más chiquillo De chiquillo Había una foto mía Con nueve años Con el Mortal Kombat 9 En las manos Está ratísima esa foto Presente Está jugando fatal el stiff Está jugando muy mal Muy mal, macho Yo justo me pillé Hace una semana En Play 4 Está jugando fatal, tío La verdad Me había hecho una puta mierda De partida por parte de stiff Tío Con el te enterías Que es una partida De cien fuegos Bueno, round 3 Que viene Pero porque en Play 4 Ya lo tenía Pero me gusta tenerlo ahí A veces me Yo que sé Para desestresarme También puedo hacerle Un espartaco Aquí a este Que es como el Mortal Kombat Vitality ¡Uh! 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 Aquí lo tiene tirado O sea Aquí se lo tiene que currar mucho Hice mal el lado bueno O sea El killer es malísimo ¿Me entendéis? Y Steel Le echa una polla Que flipas Por espaldiña en el coche Ah, vale Que eres muy bueno Exactamente Sí, sí No, no Me comes la polla Vamos, que os riega la polla Venga, pum Vamos por arriba Atención esto, eh Claro Se lo griega Porque tengo la polla Ay, madre Me fue un porro No me lo fumo nada O sea ¿Qué cojones No tirase palet, tío? No le podía jugar Más óptimo Me ayudáis todo Mira esto, mira esto Yo soy fan de meterme por ahí Pum Se ha tirado ya Ahí está Ahí vienen los cópins ¿Vale? Por aquí no pasas No, hijo de puta ¿Qué hace? ¿Qué hace eso? Sí, hombre ¿Eh? Steve Bond El tab, no sé yo Me pinta Leonex De los One Big One ¿Vale? Ya le ves Celebrandolo O sea, si os dais cuenta Son tres partidas Bueno, dos partidas Bueno, tres partidas Dos con el mismo resultado Que supuestamente se escapa Entonces es muy bueno Porque se escapa Pero haciendo cosas Entre medias ¿Vale? Porque vamos Lo que le ha hecho A esta pava O sea, además ha jugado ¿Me entendéis? No va con oportunidades Va jugando ¿Vale? No se ha chocado En ningún momento Tiene un control ¿Me entendéis? ¿Vale? Y la gente Y la gente Tiene los santos cojones De decir que El otro es pro Y que tal No tiene ni puta idea Que es lo que pasa Que no sois unos ignorantes Eso es lo que sois Así que bueno Chicos ¿Yo qué quieres cordial? ¿Sabes? Imaginaros El Steve Estas tres partidas Las tres muriendo Me quedo Años luz Pero años luz De ver esto A ver un pavo Escondido por las esquinas Curándose como un rango 20 Tirando palés ¿Qué tal? Y reparando Como un Como un rango 20 Como un tío de 100 horas Aprende a jugar Que es lo que tienes que hacer Aprende a jugar Si queréis jugar Aprende a jugar Y aquí lo tenéis ¿Vale? En fin Pues ya gente Yo qué quieres cordial ¿Vale? Y tío No me he visto más Pero seguramente Es que te ves la siguiente Y tendrás movidas Seguro Aunque pierda o que gane Bueno 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 O no Seguro que hay movidas Tío Porque es que Es que no para de lupear Tío Eso es una cosa que En fin ¿Vale? Pero bueno gente Yo qué queréis que os diga Yo como solo sé crear mal Solo soy el creador del mal Y todo eso Así que bueno chicos Aquí tenéis una prueba más ¿Vale? De lo que es la verdad Y lo que es la mierda Cada uno que elija lo que quiera Cada uno que valore lo que quiera Pero Joder Primo Nada chicos Dejamos por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y tal Y a mí personalmente Sí me ha gustado ¿Vale? Así que Lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego gente